¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de las divisiones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central. Hasta la medianoche vamos a estar junto a ustedes compartiendo lo que pasó este fin de semana en las inferiores leprosas y canallas y como cada martes me acompaña mi amigo y compañero Pablo Rubio. Pablito, buenas noches. ¿Qué tal Gaby? Buenas noches. Bueno, muchísimos goles, muchísima información, jugó Central contra Colón, Newell's contra Huracán. Vamos a estar repasando todo lo que dejaron los partidos en Ciudad Deportiva y en Bellavista. Una jornada que para Central fue muy buena, ganó en todos sus partidos, menos en uno en la novena, lo vamos a estar repasando. Sí. Y Newell no tanto, apenas se quedó con seis puntos sobre 18 en juego. La placa nos muestra lo que pasó en Ciudad Deportiva, donde las divisiones mayores de Central enfrentaron a las divisiones mayores de Colón. La cuarta se impuso 2 a 1, la quinta ganó 3 a 1 y la sexta canalla ganó 1 a 0. En Santa Fe jugaron la más chica, jugó séptima, octava y novena. Ganó la séptima 5 a 3, la octava ganó 4 a 1 y como decía bien Gaby recién, la única categoría que perdió fue la novena por 1 a 0. Bueno, por el lado de Newell's enfrentó a Huracán. Vamos a ver lo que pasó primero en Bellavista, donde jugaron las divisiones menores. La cuarta división, un partido puro goles, empató 4 a 4. La octava se impuso 2 a 0 y la novena, en un partido también muy interesante, perdió 3 a 2 ante Huracán. Y en la quemita viajaron las categorías más grandes, cuarta, quinta y sexta. La cuarta perdió 2 a 1, la quinta empató 0 a 0 y la sexta igualó 2 a 2. También está con nosotros Francisco Ministeri Roma, el ex jugador de la cuarta división de Rosario Central, volante por derecha, extremo, interno. Después nos va a estar contando bien, una de las futuras promesas que tiene el club de Arroyito. Vamos a meternos de lleno en lo que pasó en Bellavista. ¿Te parece, Pablito? El día sábado, donde vos me habías comentado que las divisiones menores estuvieron enfrentando a Huracán. Primero jugó a la séptima. Sí, ahí estamos viendo cómo sale Newell's a la cancha. Creo que estamos en presencia del mejor partido del año, tanto... Del año. Del año, del año. El mejor partido del año, sin ninguna duda. Es muy grave lo que estás diciendo. 4 a 4, con muchas emociones. Y un dato de color, la séptima de Huracán la dirigía tu amigo, el Chipi Barijo. Qué nivel. El Chipi estuvo ahí, lo está moviendo, el que está ahí de espalda. Pero, mirá, mirá. Primero un error del arquero de la lepra, el error de Mosqueira y Huracán empezaba ganando un a cero con un gol de Pablo Oro, que tuvo una tarde impresionante. ¿Te parece que diga, que repase la formación de Newell's? ¡Vamos! Mosqueira, Colazo, Maciel, Torres, Almaraz, Fonfría, Velotti, Forza, Rossi, Velázquez y el número 9, Suárez. El equipo dirigido por Fabio Tenalia, que empezaba perdiendo un a cero y después Huracán extenderá la ventaja en esta jugada, un nuevo despiste defensivo de Newell's. Y nuevamente el número 9, Oro, con un surrazo, pone el 2 a cero para el globo, que arrancó muy bien en Bella Vista. Sí, recordemos que jugaron en la cancha número 2, porque están resembrando la cancha número 1. Y en un partido donde Newell's había arrancado dormido, acá vemos la repetición del gol. En 8 minutos hizo 2 goles, Huracán. En 8 minutos, 2 goles. Después de una serie de rebotes, define bien, más allá de que la salida de Newell's del fondo no fue buena, define bien Pablo Oro, que fue el gran protagonista de la tarde. El surrazo, el surrazo por arriba del arquero. Pero bueno, Newell's no se quedará de brazos cruzados y descontará a través de Tomás Torre, tras este tiro de esquina, el cabezazo y el gol, el descuento de la lepra, lo gritaban con toda la furia los pibes, que bueno, el partido recién empezaba y ya iban 10 minutos, 12, fue todo bastante continuo, un arranque a puras emociones. Sí, descuenta rápido Newell's, importante cuando vos vas perdiendo 2 a 0, tratar de descontar lo antes posible y se pone 2 a 1, se pone en partido de nuevo Newell's y acá vemos el tercer gol de Pablo Oro. En 35 minutos convirtió en hacktree, el número 9 de Huracán, definió muy bien, el arquero la pellizcó con la punta del guante, pero no llegó y bueno, también se veía el grito del técnico del globo. 3 a 1, ya ganaba Huracán y se vendrá el 4 a 1 en esta jugada que estamos observando, el mano a mano y la definición, nada para hacer esta vez para el arquero de la lepra. Ahora, nuevamente de Pablo Oro. Atención con Pablo Oro, hay que tener en cuenta. Si no vale oro después del partido, vale plata, porque fue impresionante lo que hizo el pibe de la séptima división. Y Newell's nuevamente irá. Y acá reacciona Newell's, después del 4 a 1, cuando todos decíamos que ya estaba casi liquidado el partido, reacciona la lepra después de una jugada colectiva y un buen zurdazo de Esforza, el chico del juvenil. Muy buen zurdazo. Muy buen zurdazo de Juan Esforza, que lo pone a Newell's de nuevo en partido. 4 a 2 y faltaba mucho tiempo todavía. El tiro de esquina y en esta ocasión Gabriel Díaz, con esta chilena, marca el 4 a 3 para Newell's. Ahora vamos a ver la repetición. Un Gabriel Díaz que debutaba en la séptima Newell's en AFA. Muy buena. ¿Qué debut tuvo entonces? Sí. 4 a 3 se puso la lepra para la séptima división que se encuentra quinta con 13 unidades. Y acá viene la emoción de la tarde, después de ir perdiendo 4 a 1, el centro al área y el gol para darle el empate a Newell's de Tomás Torres. Otra vez. Con lo que no pudo hacer la primera contra Paranaense, lo hizo la séptima con Truracán. Muy buena remontada de los dirigidos por Fabio Tenaglia. 4 a 4 terminaría, que es una victoria más con empate. Imaginate la bronca del chip y barijo después de este partido. Como para no. Y ya nos metemos de lleno en lo que fue el partido de la octava división, como lo remarcamos acá en la Cantera TV todos los martes. La mejor categoría que tiene Newell's en divisiones inferiores, la octava división. Y bueno, ya que la nombrás, comentamos después de este primer gol a los 25 minutos, el golazo de Marco Campañaro para el 1 a 0. La formación rápido, Herrera, Urquía, Pinto, Musto, Porta, Sotelo, Campañaro, el número 5 que tiró este bombazo al ángulo derecho del arquero. Ceruti, Pañagua, Aguirre y Baez. A los 25 minutos del primer tiempo, Newell's ya ganaba 1 a 0. ¿Estuviste ahí o no? Estuvimos presente el sábado por la mañana en Bellavista y aumenta la lepra con Valentín Pinto después de un centro, la peina. ¿Tres minutos después? Tres minutos después, sí. Fueron rápidos los goles en la octava división. Después de un buen centro, la peina. Nada que hacer para el arquero. 2 a 0 y ahí ya creo que el partido ya estaba liquidado. Y llegaría el 3 a 0 por medio de Alexis Pañagua, quien está teniendo una semana bastante importante para él en lo personal. La pelota que le queda en el segundo palo y la cuelga del ángulo. Golazo. Impresionante. Alexis Pañagua, que la colgó del ángulo. Vamos a ver la repetición porque lo amerita. ¿Cuál fue el mejor gol? ¿Este o el otro, la chilena de séptima? A mí me gusta cuando la tiran a colocar más que los bombazos. Ah, entonces le gustó este. Impecable. Casi queda colgada en el ángulo. Definió lo Francisco Ministeri. Después lo vamos a estar viendo. Bueno, penal para la Lepra y Braian Aguirre. Braian Aguirre, que pone las cifras definitivas. 4 a 0, sin problemas, el partido para Nubes. Se encuentra segunda con 19 puntos. Está a dos puntos del líder argentino junior, la octava división de la Lepra. ¿Qué pasó acá? Hay un poquito de disturbio porque los jugadores de Huracán pensaron que el jugador de Nubes había increpado al arquero. Bueno, ahí me parece que vamos a salir. Este fue el resultado final. 4 a 0. Y ahora pasamos al último partido en Bella Vista, que fue el de la novena división, que cayó 3 a 2. Sí, un partidazo también. 3 a 2 perdió Nubes contra Huracán. Piris, Sosa, Mijosevic, Sosa, Cerubini, Sánchez, Ramos, Perret, Saucedo, Jaime y Bechi. Los 11 que puso la novena división en cancha. Y a los 12 minutos, el gol de Misael Jaime, la Lepra empezaba ganando 1 a 0 ante Huracán. Sí, hasta ahí era parejo el partido. Esta es la primera llegada de Nubes en el encuentro y convierte Jaime, después de una buena jugada individual, mirá como la pisa dentro del área. Después le pega medio mordido, pero terminó siendo un golazo. No se ven esos chiches habitualmente dentro del área, pero por suerte Jaime para Nubes lo pudo convertir. A los 26 minutos, el partido será un poco cuesta baja o para la Lepra, ya que Huracán conseguirá el empate. Tras esta contra que se forma en el sector izquierdo de la defensa del globo, la corrida ahora del extremo zurdo del visitante, el desborde y tras el rebote, el gol, el bombazo de Leandro Jiménez, que puso el 1 a 1 en el marcador entre Leprosos y entre el conjunto de Buenos Aires. Nada que hacer para el arquero de Nubes, un golazo. 1 a 1 ya estaban las cosas. 1 a 1 y hasta ahí el partido estaba bien, el resultado estaba bien porque demostraba lo que se estaba viendo en el campo de juego. Y acá viene el segundo gol de Huracán. Que empezó perdiendo y lo dio vuelta. Juan Gauto, el delantero de la novena de Huracán, pone el partido 2 a 1. ¿Cómo definió? Sí, de tres dedos. Muy buen gol para Huracán, que ya ganaba 2 a 1 y ahora hará el tercero. Se pondrá 3 a 1 la visita, la Lepra que empezó ganando. Lo terminará perdiendo ahora 3 a 1 tras este bombazo también del sector derecho de Juan Gauto nuevamente, quien fue el actor del 2 a 1 para Huracán. Y la visita ya se ponía 3 a 1 arriba. Cuatro goles en el primer tiempo tuvimos. Ahí arranca el segundo tiempo. Donde Newes va a descontar. Va a poner el 3 a 2 definitivo. Nuevamente Misael Jaime. Para lo que sería el 3 a 2 definitivo en una novena división que se encuentra sexta con 14 puntos. Ahora vamos a ir a una breve pausa y tras la misma se sienta aquí nuestro invitado de este día martes. Doctor Balbi Emergencias Veterinarias las 24 horas 0341-155-9751-08 Requieri 1033 438-2330 www.doctorbalbi.com.ar Fantasy Impresiones. Rioja 1165-0341-424-8960 445-02-85 426-6074 Fantasy Impresiones. Seguimos en la cantera TV y como anunciamos está acá sentado con nosotros Francisco Ministeri Roma, el ex jugador de la cuarta división de Rosario Central y viene a compartir con nosotros su historia de vida, su presente en el canalla. Así que bueno, Fran, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mini te apodan. Mini. Por Ministeri. Gracias a Pirulo Rivarola. Ah, el Pirulo te lo puso. Sí. Bueno, Fran, ¿de dónde sos? ¿Cuántos años tenés? Yo soy de Villada, que es un pueblo que queda a 120 kilómetros de acá, pueblo de donde salió Maxi Cuberas y tengo 18 años. 18 años. ¿Cuánto haces que estás en Rosario? Este es el tercer año, llegué en 2016 y el tercer año. Para que la gente sepa por qué Ministeri Roma, doble apellido. Sí, yo soy Francisco Enzo Ministeri Roma y cuando vine acá en Central me anotaron Francisco Ministeri Roma. Y de ahí me sacaron el Enzo y me pusieron el Roma. Y yo siempre había sido Francisco Ministeri en todo lado, pero bueno, ahora... Ahora soy Francisco Ministeri Roma. Francisco Ministeri Roma. Fran, llegaste a los 15 años más o menos, Rosario, ¿o no? Así es, sí. ¿Fue difícil ese cambio, dejar tan chico tu familia, tus amigos, todo allá y venir a animarte a soñar acá en Central? Sí, sí, fue duro, la verdad. Igual, digamos, yo siempre era muy pegado a mi mamá. Sí. Y en el principio de 2015, el año anterior a que yo llegué acá, me fui a vivir con mi papá. Mis papás están separados, me voy a vivir con mi papá. Entonces lo que más me costó fue esos primeros meses lejos de mi mamá. Claro. Entonces cuando me despegué de mi mamá, cuando me vine para acá fue un poco más fácil. En ese sentido. Después, bueno, el primer año no me tocó jugar mucho, así que esa fue la parte más difícil. Uno acostumbrado a jugar siempre en el pueblo, venir acá y que no te toque jugar, pero bueno, gracias a Dios lo pude superar y estamos acá. Me imagino que muchas veces habrá dicho me vuelvo y quién te decía no, quedate, cumplí tu sueño. Ese primer año sobre todo jugaste dos partidos nomás, nos decías. Ese año jugué, sí, dos o tres partidos de titular, algunas veces al banco, pero de 27 partidos estuve citado 12 veces nada más. Fueron 15 partidos que ni en el banco. Además en ese año estuve tres meses lesionado, una lesión que también eso me tiraba para abajo. Pero bueno, gracias a Dios mi familia siempre estuvo ahí atrás mío, siempre bancándome. Yo creo en Dios, creo bastante en Dios, creo mucho en Dios, así que eso fue una fortaleza, viste, para... Hubo un montón de momentos en que quise tirar la toalla, que quise abandonar, pero bueno, siempre mi familia, mis amigos, mis líderes de la iglesia que voy allá en mi pueblo estaban ahí alentándome y gracias a Dios que no tiré la toalla. Frank, ¿cómo fueron tus comienzos en el fútbol? Allá, ya jugabas desde chiquito, ¿cómo te llevas a jugar? Yo jugué, empecé a jugar a los tres años. Mi papá era técnico en el pueblo, así que él me ponía con chicos más grandes. Empecé a jugar a los tres años y... ¿Juevas bien o porque era el hijo del técnico? No, no, vos sabés que tenía un miedo tremendo. En todas las fotos de chiquitito salgo llorando. No sé qué me pasaba. Y de los tres a los seis fue, era... Jugaba, pero vos sabés que arrancaba el partido y mi mamá me decía, si jugás, a la noche me hacía un regalo. Y yo iba, entraba a la cancha, pero me ponía al lado del arquero contrario. Y no me movía de ahí. Y hablaba con el arquero contrario. Nada, era un personal. Así que de los tres a los seis años jugué ahí en Villada, en el club de mi pueblo. Después pasé a Firmat, que es un pueblo que queda al lado de una ciudad. Estuve siete años en Firmat. Cuando tengo 14, cuando cumplo los 15, el que era técnico mío en Firmat se va a trabajar a otro club, de El Hortondo. Y él iba a dirigir en reserva, iba a ser ayudante de campo en primera. Así que ahí me tiró la propuesta, charlamos con mi papá. Entonces fuimos al Hortondo y ese año jugué en reserva y en primera en el Hortondo. Ahí no llorabas más. Con 15 años. Con 15 años, sí. Ahí no lloraba más, no, 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 ya. Así que eso fue algo muy bueno. Y después de ese año en el Hortondo, me vengo a probar acá y se dio todo. ¿Quién te dice que venga a Central? A mí me trae a probar a Central Rafa Maceratesi. Mirá. Rafa Maceratesi y Hernán Ferri, que era el técnico de primera ahí en el Hortondo. Así que ellos me trajeron. Fran, vos ahora jugás de 8, de volante, interno. Antes jugabas de extremo. ¿Cómo fue ese cambio de posiciones? Contanos un poco dónde jugás bien. Y yo cuando vengo acá quedo como enganche. Ah, como enganche. Como enganche, sí. Yo allá en el pueblo siempre enganche clásico. Después con Pirú los partidos que jugué los jugué como enganche. Al año siguiente, con Lanzidei en quinta, el año pasado, él me empezó a poner por afuera. Viste, a él le gustaba jugar con los volantes, tipo extremo, bien abierto siempre. Entonces yo siempre jugaba ahí abierto. Y este año, bueno, el Puma y Ale Fernández también a principio de año me empezaron a poner más adentro. Porque es donde yo me siento más cómodo, donde más tengo la pelota. Así que ahora me siento, estoy jugando donde me gusta jugar, se podría decir. Recién nombrabas al Puma. ¿Qué nos puede contar? Porque lo tenemos como un personaje, un loco lindo sería el Puma. ¿Cómo es como entrenador? La verdad que como entrenador es muy exigente. A la hora de joder, jodemos todo, pero a la hora de entrenar se pone serio. Y hasta a veces te digo que nos reta cuando hacemos el loco. Antes de arrancar la práctica, viste. Porque ya si lo hacemos pabeando, viste. Así que muy exigente. Y lo bueno es que te da mucha confianza para jugar, que eso para un jugador es fundamental. Fran, antes de comenzar la nota, nos hablaste de dos partidos reserva que era citado y se suspendió. ¿Qué pasó? Sí, nada. ¿Hace mucho fue eso? No, fue dos meses atrás. La primera vez fue contra Belgrano. Cuando Central jugó con Belgrano acá de local. Jugábamos en Arroyo con la reserva. Esa semana, el viernes, el jueves, se jugaba el viernes el partido. El jueves me hacen ir a entrenar con reserva y bueno, Chamot nos dice que íbamos a ir al banco. Éramos dos compañeros. Al otro día me levanto a las 8 de la mañana, llego un mensaje al grupo, partido suspendido. Bueno, la primera. Y ahora, dos semanas atrás, la reserva jugaba con defensa y justicia. Y en la semana esa se jugaba el clásico también. Y bajaba mucho de reserva a jugar el clásico, ¿viste? Y por lo que yo iba viendo, no sé si me iba a tocar jugar el clásico, capaz que iba al banco, ¿viste? Pero no, de titular iban a ir más los de reserva. Nos toca hacer fútbol en contra del equipo titular que iba a jugar para la reserva y gracias a Dios ese partido anduvimos muy bien. Todo el equipo y yo en lo personal también. Chamot me pasó para los titulares, tuve un muy buen partido. Y al otro día iba a ir a titular. Ese día que da la lista a la tarde, suspendido por lluvia en Buenos Aires. Así que estamos esperando la oportunidad. Fran, ¿qué se siente saber que la primera está ahí, a la vuelta de la esquina? Y es, la verdad, una motivación linda. Como que uno, tantas cosas pasó, tantas cosas pasó antes. Y estar ahí tan cerca, sentir que uno lo tiene tan cerca, es algo lindo. Así que... Bueno, Fran, mientras te quedás con nosotros, si querés, vamos a repasar lo que pasó el sábado en Ciudad Deportiva. Cuando vos estuviste jugando, las mayores recibieron a Colón. Así que vamos a empezar a ver las imágenes mientras seguimos hablando con Mini, con Francisco Ministeri. La jornada que arrancó con la victoria de ustedes, 2 a 1, ¿qué nos puede decir de este partido? Fue un partido que en el primer tiempo tuvimos muchas situaciones de gol que no pudimos concretar, no pudimos hacer el gol. Y bueno, arrancando el segundo tiempo, gracias a Dios, pudimos hacer el gol. Y ahí se abrió un poco el panorama. Pero terminamos sufriendo, la verdad, porque nos hicieron el 2 a 1 y terminó siendo un poco duro el partido. Pero bueno, pudimos ganar. Partido complicado, por lo que se ve en el resumen y las pistolas en cancha nos decían. Ah, impresionante esta. Sí, sí, esa fue tremenda. Además, viste, Colón siempre un equipo duro. Unión y Colón son equipos muy duros, viste. Y más contra los equipos rosarinos. Sí, no, parece que se transforman, sí. Bueno, vamos a ver la formación. Rosero Central, la cuarta dirigida por el Puma Rodríguez, formó con Juan Pablo Romero, Iván Antunes, Tomás Zanotti, Santiago Heredia, Lautaro Blanco, Nicolás Romero, Francisco Ministeri, Oscar Retamal, Jerónimo Rodríguez, Jonathan Cardoso y Matías Palavecino. Bueno, fue final del primer tiempo 0 a 0 y las emociones aguardarían ahora en estos 45 minutos. ¿Con quién te asociás más dentro del campo, Frank? Y con... Uy, colazo. Con Jero Rodríguez. Jero tiene mucha técnica. Con Oscar. Con todo, la mayoría. ¿Qué pasó acá? ¿No tendrías que estar vos ahí en vez de Antunes? Vos sabés que en esa jugada, yo en el primer tiempo no la había agarrado mucho por derecha. Se juega mucho por izquierda, entonces agarré y ahí en esa me cierro y Jero Rodríguez filtra un pase, yo giro, doy la vuelta con Palavecino, Palavecino abre para Antunes y Antunes define. Así que me voy a buscar la pelota en el medio. 1 a 0 ganaba Rosero Central. ¿Te gusta siempre tener la pelota? Sí, no, sí, sí. ¿Y marcar? Te desesperá. Y cuesta un poco, pero estamos trabajando. Se practica eso, ¿no? Sí. Bueno, vemos la pelea. Acá cobra full, no sé. No, 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 ahí viene el pase. Esa es tremenda, mirá. ¿Se la quiere devolver? Se la quiere devolver, sí. ¿Quiere devolver gentileza? Gentileza, ahí me sacaron. Bueno, se retira Francisco Ministerio de la Cancha. La cuarta que se encuentra quinta con 13 puntos, está ahí expectante. Estamos ahí, sí, sí. A 7 del puntero y a 6 del segundo, así que. Muy buena campaña. Sí, la verdad que nos tocó, nos costó al principio, pero gracias a Dios pudimos ganar un par de partidos seguidos y eso nos acomodó un poquito. Haber ganado el Clásico fue una inyección anímica importante, ¿no? Sí, eso, sabés qué. Sabés cómo nos levantó. De local también. De local. Bueno, seguimos el 2 a 0 para la cuarta división de Rosario Central. Jonathan Cardoso, el número 7, estira ventajas para el Canalla, que hasta ahí, imagino, habrán sentido un poco de alivio. Y después, un poco más tarde, el descuento de Colón habrá traído nuevamente miedo. Sí, ahí nos quedamos un poco tranquilos, pero cuando hace el 2 a 1. ¿Estabas cansado cuando te sacó? Sí, estaba cansado. Estaba muy blanda la cancha después de todo lo que yo vio. Estaba muy blanda. Muy blanda. El descuento, el 2 a 1. Ah, no, Corops ahí en este. Aguardaría el descuento del Sabalero. Un nuevo cambio, el Puma Rodríguez que buscaba el Ikea de partidos, aguantarlo, ya un poco el Colón se venía. Y bueno, cuando uno está 2 a 0 y se ponen 2 a 1, me parece que es el peor resultado. Sí, ahí se pone re feo. La verdad que terminamos ahí. Se empieza a preguntar cuánto falta. ¿Cuánto falta? Encima, 5 dio de adicionales. ¿No sabés qué? Ahí está el 2 a 1. Ahora sí, el 2 a 1 de Colón, que descontaba. Que prácticamente no había llegado Colón en todo el partido. No, había sido. Nosotros, como te digo, lo habíamos tenido muy controlado, muchas situaciones. Y no habían podido meter el gol y eso nos terminó haciendo su free. Pero bueno. ¿Esta es clara? Esa fue muy clarita, la verdad que sí. ¿Lo gritaste en el banco? ¿Eh? ¿Lo gritaste? Encima, el que define ahí juega a defensor y sabés cómo lo cargamos en el victorio. Casi ahí. Casi ahí, claro. Fue final, 2 a 1. La cuarta división se impuso ante Colón y es el momento de la quinta, que se impuso 3 a 1 ante el Sabalero. Ahí vemos cómo esta es una jugada clara de Colón después de un centro. Sí. Que en realidad le sale mal la jugada preparada porque el 10 la quiso apuntar a la cabeza de un compañero. Acá en los rebotes se complicaba. Y bueno, Colón que empieza ganando 1 a 0 en Ciudad Deportiva. En la quinta división que formó con Mauricio Malosky, Rodrigo González, Fernando Godoy, Agustín Villasanti, Joan Massaco, Samir Casasola, Martín Parada, Francesco Lochelso, Agustín Príncipe, Franco Zarco y Rodrigo Pasquín. Y los 11 que puso en cancha el técnico Iván Potepa. Central busca el empate que va a llegar después en los pies de uno de los mejores jugadores que tiene Rosario Central. Esta también es muy clara después de un centro de atrás. Estamos en presencia del puntero de la zona A. Que bueno, mientras vemos lo que era el empate de Francesco Lochelso. Otra zona muy buena jugada colectiva. La asistencia de Villasanti que subió para desbordar. Y 1 a 0, un árbitro femenino en Ciudad Deportiva. Bueno, el canalla se ponía 1 a 1 el puntero a la quinta. Sí, que está teniendo un excelente torneo. ¿Les toca practicar con la quinta a veces? No, nosotros por ahí sí entrenamos más con la reserva. ¿Con reservas en fútbol? No, con reservas en fútbol, sí, pero en la quinta no. Ahí terminó el primer tiempo, Gaby. 1 a 1 la cosa en el pozo en la ciudad de Granadero, Valgorria. Un partido que tuvo muchas emociones, donde Central empezó perdiendo. Tuvo el carácter para revertirlo. En una quinta, como decíamos, suma 18 unidades. Bueno, acá vemos una muy buena clara. Era el 2 a 1, no pudo ser. 18 unidades suma y es el puntero de la zona A. Cuando vemos lo que ya era el 2 a 1 a través de Agustín Príncipe. Muy buen cabezazo lo encontró y la mandó a definir. Como dicen los manuales del fútbol, dos cabezazos en el área, el gol. 2 a 1, pasaba a ganar Rosario Central a Colón de Santa Fe. ¿Cuántos goles hace Príncipe? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos goles? Está teniendo un muy buen año. Generalmente está teniendo mucha regularidad en las inferiores. ¿Lo relatás vos? Patea a Rodrigo Pasquini. Me parece que con complicidad del arquero visitante. Y ahí está. No, pero no le quité mérito. No, fue un lindo gol, pero... Un bombazo, lo liquidó al arquero. Un poco de complicidad tuvo el arquero. Y se pone 3 a 1 el equipo canalla que liquida el partido con ese tanto. Otro cambio a la cancha. El número 17, Santiago Ibáñez. Movía el banco. Iván Potepam. La visita se venía en esta. Respondía bien el arquero Mauricio Malosky. Y el canalla que terminará ganando 3 a 1 el partido. Acá un error defensivo de la defensa de Colón. Que bueno, no pasó más que eso. ¿Dónde te gusta jugar más, Fran? ¿En el Pozo o en Arroyo Seco? Y la verdad que el Pozo es como un mini estadio. Entonces es lindo. Pero Arroyo es también muy lindo. Así que está complicada la decisión. Pero el Pozo como que tiene, no sé, una mística diferente. Y toda la vida jugó a Central ahí. Claro, sí. Es así. Un buen remate y una buena respuesta del arquero de Colón para lo que era el 4 a 1. Acá casi descuenta. Un buen tiro libre. Pero será final de la quinta división entre Central y Colón. Con 3 a 1 se impuso los dirigidos por Iván Potepan. El último partido de la jornada en Ciudad Deportiva. Otra victoria, Canalla. Esta vez por 1 a 0 en sexta división. Lo que habíamos dicho, el Central que se impuso en 5 de sus 6 categorías. Por poco, casi es una jornada perfecta para el Canalla. La sexta que formó con Matías Molina, Leonel Vergara, Jonathan Bogado, Gastón Ávila, Lucas Amud, Rodrigo Villagra, Gastón Tassi, Lautaro Giacone, Tomás Espinoza Stai, Agustín D'Amico y Luca Martínez Dupuy. Lo dirigido por Esteban Solari. Terminaba el primer tiempo 0 a 0. Ya nos metemos en lo que es el segundo tiempo. De la sexta que se encuentra novena con 12 puntos. Un poquito lejos. Campeonato regular el de la sexta. Venía mal pero levantó el otro día en el clásico. Y ahora volvió a ganar en esta ocasión ante Colón de Santa Fe. Repetimos, se encuentra novena con 12 puntos. Mientras vemos lo que fue el golazo, el lateral de Lucas Amud. Golazo. Le peó desde su casa más o menos y el arquero no llegó. Se corrió, se tiró, pero bueno, fue un golazo de Lucas Amud, el que sería el único tanto del partido. Sí. ¿A usted le gusta ver cambios? A la cancha del 17, Leónel Sánchez. No, para que la gente vea también los chicos que entran, los que juegan. El número 15. Por ejemplo, antes pudimos ver cómo salía Francisco Ministeri, que estaba acá presente. Fue final, 1 a 0, la novena división de Rosario Central. Lo decía por la ley, man. Seguimos entonces en la cantera TV y le vamos a agradecer a Francisco Ministeri. Te vamos a regalar un par de entradas para que vayas al cine monumental. Muchas gracias. A ver las películas que vos quieras, con quien vos quieras. Bueno, Fran, te deseamos lo mejor y te agradecemos por haber venido. Muchas gracias. ¿Qué película te gusta? ¿De comedia, acción? Y me gusta... Romántica. El otro día fui a ver la de los Avengers. Me gusta todo ese estilo. La más vista en esta semana, por lejos. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos con la cantera TV. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Requiere 1033-438-2330. www.drbalbi.com.ar Fantasy Impresiones. Rioja 1165-0341-424-8960-445-02-85-426-6074. Fantasy Impresiones. Minutos finales en la cantera TV para ver lo que será la próxima fincha, donde Central estará jugando ante Defensa y Justicia, Ñuvel Anteolimpo. En esta placa vemos, el Fistur nos engañó. En realidad, la cuarta, la quinta y la sexta juegan en Ciudad Deportiva. La séptima, la octava y la novena estarán jugando en Ciudad Florencio Varela. Por su parte, Ñuvels va a estar jugando cuarta, quinta y sexta en Bellavista. Séptima, octava y novena viajarán a Bahía Blanca para enfrentar a Olimpo. Bueno, Pablito, te invito el día viernes a las 22 horas a Rosarigacino para disfrutar un buen show, un buen momento de Jorge Fosetti este viernes a las 22 horas en Rosarigacino con el show del comediante Jorge Fosetti para pasar un buen momento el viernes por la noche. Vamos a ir. Acepto la invitación. Muy bien. Y nosotros invitamos a la gente a que se vuelva a prender en la cantera TV el próximo martes a las 23.30 por este canal, que es Canal 4S3. Muchísimas gracias. 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 Gracias.